hola a todos bienvenidos a imperio de diversión y bueno hoy estoy acompañada por administradoras deidad y bueno tenemos aquí a penumbra saluda hola a mary y a pop y que no tiene sky entonces ella no no habla ella escribe le voy a decir que salude saluda pop y bueno hola la del pelo rojo es es marí la del medio es penumbra y la de las gafas superfasión es pop y y bueno a empezar a esperar que escribo ya y calla venga a empezar hoy que les ha comido la fruta la cereza no la ha cogido se ha caído hay que comer hay que comer si no no vale venga que os gana marica venga mar y venga que tú puedes que ya lo tienes hecho ostras venga penumbra hoy te toca ganar pues anda que el otro día en el directo que jugué yo que no lo había hecho yo nunca madre mía me empecé hasta quitar diseños venga ya tenemos a ver a ver a ver a ver y ganadora mar y venga pues ponemos a mar y felicidades gracias y venga ahora vamos a bajar a jardineros voy a escribir que vengáis sí porque ya estamos entera que si no ya pobrecilla necesitaba tortilla por eso he perdido si todo el penumbra y la tortilla no penumbra la tortillera y la tortilla patata y venga vamos allá bueno ahora tenéis la ocasión niños de en los comentarios del vídeo decir todo lo que pensáis de mar y de penumbra como administradora no no que es broma que es broma darles muchos light que la verdad que se lo curran mucho eh que no son tan malas solo un poco y venga elegir un cuadrado voy a escribirlo mira que listas el primero el mejor es que al principio elegía elegía todo el mundo el del medio o el otro bueno el otro le quita un diseño sin querer porque estaban enteros y dije y un día el primero es el mejor porque es el que antes se llega y ahora todos piden el primero vale pues a ver qué flores os pido lo voy a escribir directamente así os enteréis las tres a la vez hay que subir y cogerla arriba sí sí traer o si las encontréis de la playa en la playa traer cuatro a ver si hay no sé si habrá eh lo que voy a pediros vosotros buscar vale ahí vamos fuera fuera aparta es que yo estoy esa maldición ah pues no no había la playa venga 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 estos son rojos nada te has dicho cosmo sí amarillo cuatro cosmos amarillos aquí no hay yo he comido un cosmo no pero tienen que ser amarillos eh de esos que parecen margaritas ostras aquí no tengo madre mía la que liao que sí que hay uno por lo menos tengo yo uno pero uno también madre mía pues como haya solo tres papi ha cogido otro me va a volver no sé a que bajé que me caigo de cabeza tío esto es trampa eh mierda que me caigo tía esto no puede ser te ha le echado una maldición creo que va a quitar este hueco y voy a dejar solo uno porque como solamente sirve el primero que llega la podien empuja venga venga que podéis a ver quién gana ahora podemos caernos de cabeza mierda he cogido viola en vez de cosmo penumbra esa boca a que te echo temporalmente que si no nos matan me hacen trampa no he cogido ni un cosmo tranquila que todavía no viene nadie busca 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 ay que me he caído de cabeza tío tenía que haber pedido violas que de esas que hay madre mía he ido a pedir cosmo no 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 ya es cosmo que lo tengo yo los cuatro ah sí pues venga corre corre y la popi no se entera venga que ya tenéis tiempo tía pues soy la que me cayó de cabeza encima estoy en cuando los cuatro es que te llegas ¿no? ah que me paso de la playa no quítate aquí estefanía a ver estefanía quién es estefanía una coneja no se llama estefanía ah no no se llama tiffany ah tiffany tiffany es la otra mirala a la maria aquí dejando todo otra otra que se lleva ella mira y lleva otro en la cabeza es que a mí me sobra por si acaso ¿no? y Mari gana otra vez vamos vamos para que digas que no veo tus vídeos vale claro los has visto hoy es que además otro día yo saludando saludándose a todos en el directo creo que fue y de repente digo pues ellos no ven mis vídeos venga venga el 3 en raya y como que empiece penumbra contra popi y así el que gane contra marica ha ganado ahora 3 ella sabe jugar penumbra el 3 en raya yo sí y y popi ¿dónde está el 3 en raya aquí? no este no ella espera espera que lo tengo que buscar es un cuadrado amarillo pues estoy en él pero está vacío eh claro lo tenéis que llenar vosotras ah pues entonces no tienes enterradas cosas esta vez no no ponéis la fruta donde donde eso donde es que me he perdido ah vale aquí falta una canasta madre que caiga pegada eh popi es popi con y o con y que no me he dado cuenta con y vale saludo al invisible del grupo fran hidargo un saludo saludo a jordi que es muy sexy a mi esposo saludo al esposo de mary y a ruben que es muy guapo y a lori tío es mío es mío hace 10 años de esa foto hola youtube eso significa que estás diciendo que no es guapo no al revés te estoy diciendo que te busques a otro yo voy a hacer un saludo especial a silvia más lópez si un saludo a silvia que fran se acuerda mucho de ella si hay tema que te quemas además de verdad y ala coger una cesta cada una díselo a popi porque no se entera y a marta joder que no decís a marta ay martita y a juan y a juan Juan lo mismo que se te echa de menos coger una cesta a patria ostras agus y a patria se me olvidó el otro día nombrar a los pobrecicos digo a quien me dejo a quien me dejo digo bueno a todos por si me dejo a alguien a miguel a maica me parece que sí que la nombre no sé como no veis mis vídeos pues no pasa nada eso es lo bueno que si me dejo alguno es verdad Aulaya y ostras Aulaya creo que tal ostras pues si me deje a todos no me acordé de penumbra de mari de juan de marta de los que dan un ruillo de jara y vea no me acuerdo da igual me acordé de todos yo me acordé de todos ala empezar 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 la que os de la gana dejar una fruta venga que empiece popi mismo que tú has estado mal veces penumbra dejar una fruta donde os de ánimo 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 popi primera y si pongo una m ala venga ahora dice que hago un saludo a argentina a méxico a chile sobre todo argentina a chile a jimmy a los rosamu un saludo a fran hidalgo a fran mendoza a garcía mendoza verdad mi fran a los de los grupos de whatsapp a joan un saludo a marc un saludo venga penún yo tú a ver a ver a ver no os las comáis eh no sé quién era que me las plantaba yo no porque yo me las sabía por eso por eso ya no entierro cosas porque desenterraban las cosas y en vez de tapar el agujero me ponían un árbol venga popi popi que le doy la orden la señal pobrecilla es que su primer imperio de diversión popi ellas están aquí porque estáis aquí porque ganasteis algo no yo gané yo ganó penumbra y nos ha invitado y las ha invitado es muy buena compi y alberto también también le debo tres plazas a ver cuando me dice alberto del arco buen horror el que has dicho has dicho el buen horror sabes que te va a oír lo admito bueno pues ya me ha ganado ya te ha ganado así tú 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 no lo tengo que poner yo claro digo pero esta que dice pero me ha ganado igual me ha ganado igual porque si por abajo te la pone abajo pero no pases por encima que te está viendo bueno bueno venga vamos a distraerla vamos a hacerle no pobrecilla pobrecilla no no pobre ostras que vestido más chulo lleva eh que popi ya se ganó o popi contra mary y la que gane de las dos es la que se lo lleva venga coge las frutas y una no te las comas que si no me tengo que ir a buscar más capulla dáselas a mary popi contra mary sí dónde está la prueba que ha ganado no 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 está grabado penumbra lo siento hoy no es mío volver a coger el sonido grabado es mucho quiero fruta sabes que la gente se cree que tú te llamas penumbra de verdad se llama estrella pero la gente cree que se llama penumbra eh penumbra es un hombre de verdad no es una mujer también se creen que soy un hombre sí entonces serías penumbro no pero la gente no piensa venga empieza popi otra vez no que ha ganado y bueno ahora van a competir popi contra mary y que empiece popi vamos a ver era yo era yo eh tú eras sí era yo la que empezaba ah da igual bueno pues da igual mary que tú ya has ganado que más da qué asco polvos mágicos no una una chis mira he más tejado mejor sitio eh el mejor sitio eh lo prefiero empezar ya Puerto del medio sister no no eso no vale penumbra eso no vale hoy va que se me ha puesto esto y no para de marieta no te como mi cereza que te veo con ganas uy dinero soy rica 100 pesetas bueno pesetas dios 100 100 100 céntimos ostras ya gana otra vez esta Marisa las quiere comer ya te ha ganado otra vez es lista eh no no todavía no me parece que no va a ganar ninguna me creí que va a hacer esa ella no me da mi que no va a ganar nadie si si va a ganar ella ah no no va a ganar nadie puedo dirlo porque soltamos fruta me parece que no va a ganar nadie no empezamos de nuevo a ver empate Mary que te toca y pone Mary y aquí va a poner ella o sea que no va a ganar nadie no va a ganar nadie no va a ganar nadie para que vamos a soltar da igual para que no diga la gente si que si hubieran hecho esto hubieran ganado ostras y bueno venga pues os pongo un punto a cada una y ya está ole ole Mari y Popi penumbra estrenate si tu ahora eh a las sillas tu atenta cero point empate 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 y venga veniros 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 aquí a la casa esta de calla perro calla y ven que te calles y bueno sabéis jugar a esto si a lo de las sillas pues esto como cuando íbamos al cole de pequeños hay que girar y girar y cuando se acabe la música pues empezáis y cuando es la música a ver le va a preguntar a Popi si sabe jugar a esto y si no te explicas por facebook que es más rápido mira yo lo hago así y ya estoy tumbada no no ahí no vale Meri mira pues yo me llevo el premio esto parece papel higiénico guau mira se lleva todo se lleva la pasta la tengo atada la tengo atada a que parece papel higiénico este si la verdad es que si que da la impresión hay todos los rollos venga poneros cogeré uno pa llorar va a limpiarse el culo poneros ahí va si vais al revés ahora tienes que cantar si ahora voy tú que quieres que llueva o que deja que hoy hace sol no se ha sentado que hago la descalifico venga la dejamos vale vale venga vamos a perdonarle que es la primera vez corre corre sentaros que hacéis pero sentaros adiós adiós Meri Meri ya vale que a mí me ha ponido la música vosotras hay venga Meri siéntate estoy con los cascos estoy con los cascos del ordenador y no me entero de la DS Meri fuera Meri has perdido ponme el culo aquí Meri venga tienes que sentarte en una silla Meri para ocuparla que no puedan sentarse chupadme un pie venga ahora te lo chupan venga prepararos uy vamos niña ven niña papi venga que pa hoy mierda mierda ay papi ven humbra te cuesta mira estoy como una loca es que le llega antes a popi que a tu consola o que igual es porque tú estás más lejos de donde es popi si ya es es de elche si ya es popi bueno y ahora a pelear pues mira tenemos aquí a Meri con tres puntos popi con dos y penumbra ninguno pero penumbra ahora ganará con que ahora vamos a luchar bueno yo no vais a luchar vosotras espera popi vais a luchar penumbra contra popi y la que gane contra la ganadora me llevo la pasta se le lleva la pasta pero que no te vean eh el maletín y el pollo pero yo te escucho yo no te veo pero te escucho guapa venir vámonos y a ver ostia me va a reventar uy perdón me va a reventar el buzón que reviente y recogemos las cartas de sus amores esas son las cartas de los admiradores seguro que me pueden ver de ayer me dijeron que un chaval es que ni había me debí escribir el mensaje por la tarde yo que sé cuándo y lo leí por la noche de madrugada y me dijo que lo maltrataba que si es que le caía mal que si no quería contestarle que se lo dijera a la cara y yo pero si acabo de leerlo ahora madre mía mandan los mensajes privados y se cree que los tiene que contestar al momento vamos jolín y encima es que tengo un montón si es que no me da tiempo tengo un montón sin leer pero porque se me van bajando pelea pelea venga empujaros la niña la niña ale a que voy yo y os surro a tomar por saco la primera penumbra champion ya la penumbra contra mary bueno salir para poner una trampa vete ya que me va tira que me va ahí va esta no vale esperadme que tengo que poner trampa que ha sido papi fuera todas que aguento eso ha sido venganza pues si vendetta vendetta se ha vengado de mi porque he ganado se te meto muy mala gente venga vamos allá tú quitas bicho ya está venga ahora mari con chape en umbra venga meteros calla que me deje que yo no tengo martillo para defenderme tira palaza contra martillo palaza contra martillo socorro ostras pues hachazo contra martillo no se yo eh penumbra quiero tortilla quiero tortilla 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 la reina tortilla ostras has bailado por encima de la trampa y no te has caído toma las dos quien ha caído primero ha caído primero a mary por segundo repetimos o le damos por válido a penumbra que no ha ganado ninguna no le pego venga penumbra ha ganado penumbra queréis pelear otra vez venga salir que vais a pelear ahora las tres esta no cuenta eh venga la lucha la ha ganado la penumbra que no me quito que estoy escribiendo ya está ya está venga venga fuera 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 a ver la poquita de la que estamos viendo pobrecilla es que lo malo que al no estar en el sky no se está enterando de nada bueno pues yo yo voy a decir que calladitas están que no dicen nada alberto al amigo de fran voy a mandar un saludo dejadme salir a mí no me tiréis a mí no a mí no a mí no ay mamá mamá venga enchar vosotras mataros entre vosotras venga enchar todas venga el ring desnudarse que vamos a bañar pasar todas ah mierda popi pasa venga todas yo también venga venga Fran nada Fran castigado ah no venga vamos a matarnos aquí venga ahora por vosotras no oye pero bueno la jefe a la mierda no yo yo que me quieren matar vamos a vengar no venga 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 no sé qué no ala por mala ala popi se ha ido popi se ha ido popi no está popi no se cae popi es inmune ostras qué foto mal ostras yo dándole a la x para hacer la foto como en el tomodachi madre mía no sé está ese juego yo me tiro sola venga por penumbra venga por penumbra de vuelo venga venga que lleta 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 hemos gastado todas las trampas de abajo ayuda que venga superfran ven holba Fran rescata penumbra toma ostras ya te has pasado ah no mira todas todas ostras qué foto más buena y bueno ahora sí que vamos a ir acabando y a ver los premios que os han tocado si hoy sin premios que os den que os ir de la casa hoy en plan no no si hoy todo donaba donaciones para obreros sin frontera eso obreros crosingueros madre mía me confundió con el foro a ver un palamari tres bolsas de vallas para popi dos y para penumbra una penumbra hay que ponerse las pilas muy mal muy mal no no que tal te han vetado verdad te han hecho trampas trampa hay que volver a repetir sí sí me odian no sé si os gustan los premios pero es lo que me queda sofá sirena ventilador cosmo cama sirena silla sirena ventilador mira hay dos ventiladores cosmos intento no daroslo a la misma y y lámpara sirena vale oye algo es algo eh a ver que más tienda más tengo habichuelas pero no las doy que las tengo que las tengo que que clonar para los premios no quiero nada yo no hombre cógelo tú lo tienes que coger pues luego si quieres lo dejas claro pero para grabar vídeo ostras que me ha fastidiado el podio en este tío pues la segunda se tiene que poner aquí yo con el martillo la popi toma venga venid aquí quien había ganado mari popi se tiene que poner de margarita a ver mari y sus premios que te ha tocado tía así una dos y tres vale mari coge tus premios tú con el lagarto bueno y te pones en el uno ahora popi a ver a popi le damos dos dejamos en el suelo dejamos en el suelo tú obedece a la jefa y al dos porque le has metido el cartel que se me habla y penumbra estrella estrella del mar estoy ligando con el camaleón ahí va ahí va que te he quitado bueno toma esto y una lámpara sirena y te pones en el tres venga ponedos para hacer una foto a ver si cogemos aquí todas a ver pero ponte penumbra que no sales popi al dos ah no que no me oye popi a chicas portaros bien venga un poco de seriedad pero que has popi a cartel popi cartel que te ha tocado ha sido mala suerte y venga hago la foto así perfecta ya está por fin ahora ya está y bueno despediros despediros adiós 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 bueno pues nada esta ha sido un saludo a Argentina que no se nos olvida Argentina si si quien hay en Argentina 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 yo saluta en Argentina a México a Chile a todos que además tengo tengo seguidores de por allá a todos les saludo suscribirse a los bolivianos a los peruanos a todos a todo a todo el mundo a los ecuatorianos a los chinos a los japoneses si 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 me sigo un japonés pone tengo un suscriptor japonés a los de canal fiesta radio si a los de radio le que no se os olvide a los 40 y bueno que nada espero que os haya gustado el vídeo aunque haya sido con las locatis estas darle like comentar que os ha parecido y nos vemos en el próximo así que un saludo a todos ¿tú qué dices? adiós besos eso 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 Gracias por ver el video.